Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 33 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C, el ciclo de San Lucas, y quien dice domingo número 33 dice que estamos llegando al final de este año litúrgico porque efectivamente son 34 domingos del tiempo ordinario. Hagamos una oración y damos juntos el don del Espíritu Santo para que esta palabra de su pleno fruto en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos, amigos, a nuestro texto. Tenemos aquí, efectivamente, el texto en su original en griego, la columna de la derecha, y aquí tenemos la traducción en español, que es la que leemos siempre primero. Vamos a leer estos 15 versículos, son del capítulo número 21 de San Lucas, y efectivamente, así como llegamos al final del lenguaje, al final del lenguaje, al final del año litúrgico, pues el lenguaje se hace también lenguaje y que nos habla del final. Como dijeron algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derruida. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, no les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón, no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Este es el texto que tenemos, un texto impresionante porque se refiere a los últimos acontecimientos, pero es una combinación porque hay algo muy fuerte y al mismo tiempo hay un llamado a la tranquilidad. No es un llamado al pánico. Vamos con el texto griego y tratemos de encontrar algunas luces en el significado de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues vamos con el vocabulario. Nos encontramos con la palabra lithos, que es una piedra. Por eso tenemos el paleolítico. Una etapa en la historia de la humanidad. ¿Qué se refiere? Pues a la piedra, al uso de la piedra. Paleos, pues es lo muy antiguo. Entonces, es el primer uso de la piedra. Luego tenemos el neolítico. Neolítico es la misma raíz, ¿no? También en una palabra técnica que se usa en medicina, la litotricia aparece también. Esa palabra litos. Lithos, entonces, es piedra. Anácema. Anácema es una ofrenda sagrada. Y esto puede llamar la atención porque quizás muchos recordamos la palabra anatema. La palabra anatema se utiliza para indicar una condenación severa. Por ejemplo, se encuentra en una cantidad de documentos conciliares donde se decía con mucho énfasis el que enseñe tal o cual cosa que sea anatema. Anácema, sit, se decía en latín. Y eso es algo así como que sea maldito. Porque es la misma expresión que también encontramos, por ejemplo, en el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, pues habla de eso, habla de quien cometa tales o cuáles cosas que sea anatema. Y entonces uno queda como confundido porque anatema parece una fórmula de maldición, pero aquí se habla de anácema sin, ¿cierto? Que lithois calois, es decir, piedras hermosas, que hay anatema sin, que es como un plural, ¿sí? De este anácema, que cosmetai. A ver, cosmeo significa embellecer o significa adornar. De ahí viene la palabra un cosmético. Un cosmético es algo que te adorna, que se supone que te embellece. La cosmetología, pues es el arte o es la destreza que tienen algunas personas para embellecer. Un cambio cosmético es un cambio puramente externo y podríamos decir un cambio apenas de texto. Externo quiero decir un cambio de apariencia que realmente no cambia nada, no cambia nada de fondo. Eso es lo que quiere decir un cambio cosmético. Pero reunamos todos estos elementos. Entonces, tinon, legonton, perituhieru. Estos, este tiempo, esta conjugación, esta declinación, porque tinon y legonton, pues son expresiones que se refieren a hablar, ¿no? Tinon es, es algunos, algunos que estaban hablando. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero realmente a qué conjugación corresponde esto. Pues aquí lo tenemos, cuando nosotros decimos tinon legonton, es un presente, un participio de presente. Entonces, es algo así como algunos, ¿cierto? Se encuentra en presente, participe presente. Algunos diciendo, ¿cierto? Algunos, y algo así como estando algunos diciendo sobre el templo, joti, litois calois kay anathemasin kekosmetai, diciendo que, ¿qué? El templo estaba adornado con piedras hermosas y con anathemasin, y anathemasin son las, son las ofrendas sagradas. Entonces, ahí volvemos al punto. ¿Cómo así que anathemasin es ofrendas sagradas y también es una fórmula de maldición? Hombre, es que realmente estas ofrendas sagradas se refiere a lo que se entrega a Dios, como una especie de sacrificio, al estilo de los, al estilo de los holocaustos, lo que se consume completamente. Entonces, para nuestra mentalidad es un poquito difícil de entender, pero la idea original es esta, que anathema es un, es un regalo entregado a Dios, pero como los regalos entregados a Dios se consumen completamente, son como, son como quemados completamente, entonces consagrar algo al anatema es que se consuma para la gloria de Dios, que se, que se ha quemado para la gloria de Dios. Y ese es el sentido de las palabras de San Pablo. Cuando él habla de un anatema, lo que está diciendo es que esa persona, que caigan sobre esa persona las consecuencias de su horrible pecado y que eso sea gloria para Dios. Ejemplo de esta expresión lo encontramos en la carta de San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y también en la carta a los Gálatas, donde, donde dice el apóstol San Pablo, si alguien está enseñando un evangelio diferente, que sean anatema. Y les repito, que sean anatema. ¿Qué quiere decir eso? Que, que recaigan de tal manera las consecuencias de su pecado sobre esa persona, que sea consumida, algo así como un sacrificio en el que, en el que se consume completamente para la gloria de Dios, que sea dañado, pero dañado como el fuego que consume el sacrificio. Entonces, fíjate cómo esta palabra, que tiene un origen sagrado, pues llega a significar en la práctica como una especie de fórmula de condenación. Es un caso muy interesante cuando se habla de anatema. Así que creo que la idea queda clara. Anatema, o anatema como se castellanizó la palabra, anatema quiere decir una ofrenda a Dios, pero como esas ofrendas eran quemadas, pues entonces, en ese sentido, es algo así como que recaiga sobre el, 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 el que ha cometido la ofensa, que recaiga sobre él sus consecuencias y, y que en ese sentido se convierta en una ofrenda para Dios, una señal de la gloria divina. Bueno, pero continuemos porque, en realidad, esto es casi, podríamos decir, colateral. La gente estaba alabando lo que había ahí en el, en el templo. Y, y entonces dice Cristo, Eipen, dijo Cristo, Tauta ha zeoreite, eleusant, eleusantai, hemerai, en hais, uk afecesetai, lithos, epilitho, hos u, katalicesetai. Tauta ha zeoreite, estas cosas que veis, estas cosas, pues se refiere a esas hermosas piedras y se refiere también a esos, esas ofrendas sagradas, a esas ofrendas votivas, todo eso que estaba ahí en el templo, todo esto que veis, eleusantai, eleusantai es el plural futuro de erjomai, erjomai es venir o ir, entonces eleusantai es vendrán días, eleusantai, hemerai, en hais, en los cuales, uk afecesetai, afecesetai es de afiemi, afiemi, pues está indicando lo que es, lo que queda, lo que está puesto en un determinado lugar, dice aquí, afecesetai, lithos, epilizo, es decir, ahí es donde viene la traducción, no quedará, no quedará, no será, no será dispuesto, piedra sobre piedra, lithos, epilizo, este lithos, pues es por supuesto el mismo lithos del versículo anterior, entonces fíjate que, hay un contraste total, entre el lenguaje de los discípulos, o frente de aquellos que hablaban, y el lenguaje de Cristo, mientras que las piedras, eran para ellos señal de lo que es estable y bello, para Cristo esas piedras, pues son una señal de lo que va a ser destruido, y que no va a quedar piedra sobre piedra, afecesetai, lithos, epilizo, no quedará piedra sobre piedra, jos u, que no, taza, catalicesetai, catalío, lío es desatar, catalío es derruir completamente, como desarmar completamente, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derruida, traduce aquí, que no sea desarmada completamente, vamos a ver que nos trae el latín, aquí lo tenemos en este otro, en esta otra pestaña, y entonces mire lo que dice, ec cuevidetis veniendies, incuibus non relinquetur lapis superlapidem, no se dejará, no se dejará piedra sobre piedra, cuinon destruatur, todo quedará destruido, es decir, hasta lo mínimo, hasta lo mínimo que es una piedra, que se apoya en otra piedra, hasta eso mínimo va a ser destruido, está hablando de un nivel de destrucción total, mientras los discípulos hablaban de la belleza, y la solidez del templo, por supuesto, sorprendidos, casi me atrevería a decir perplejos, por estas palabras de Cristo, Eperotesan, Eperotao es preguntar, Eperotesan de Autón, le preguntan a él, Legontes, diciendo, didáscale, maestro, es una palabra de honra, una palabra que reconoce, la autoridad, y el conocimiento de aquel a quien se habla, didáscale, didáscalos es un maestro, didáscale, pote, pote significa cuando, pote un tauta estai, un es pues, ¿no? Cuando pues, tauta, estas cosas, estai, sucederán, pote un tauta estai, kaiti, to semellon, ojotan, meletauta, guinestai, guinestai, entonces, y ti, y cual, to semellon, y cual, el signo, semellon es, es signo, de ahí viene la semiología, precisamente, esa palabra, es muy cercana a lo que estamos haciendo ahora mismo, porque, el análisis semántico, es el análisis de los signos, el análisis de los significados, todo eso viene de semellon, entonces, le preguntan ellos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo, jotan, cuando, mele, mele significa, estar a punto, ¿cuál será el signo cuando, está a punto, están a punto, tauta guinestai, guinestai, del verbo guinomai, que significa, llegar a suceder, o, o, llegar a ser, ¿cuál será la señal, de que estas cosas van a ocurrir? Entonces, le preguntan, por el cuándo, le preguntan por el tiempo, y le preguntan por las señales, y esto, trae, una respuesta, bastante extensa, de parte de Cristo, una respuesta, que al mismo tiempo, es muy descriptiva, y podríamos decir, encriptada, que no es tan fácil, de entender, jodeipen, él dijo, blepete, me, planete, planao, es un verbo, que significa, extraviar, es el origen, remoto, de la palabra, planeta, por cierto, porque, planeta, es aquel, que está, extraviado, o que, es como, vagabundo, efectivamente, si nosotros, miramos las estrellas, en la noche, nos damos cuenta, que, en sucesivas noches, las estrellas, ocupan espacios, bastante, lugares, podríamos decir, en el firmamento, lugares, bastante predecibles, pero, hay unas luces, como, por ejemplo, la luz de Venus, o la luz de Marte, de los planetas, en general, que no sigue, un trayecto, tan, tan fácil, de predecir, por ejemplo, con Marte, pues, nos damos cuenta, que se mueve, en una dirección, luego se mueve, en otra dirección, luego avanza otra vez, en la misma dirección, o sea, son como vagabundos, esto viene del verbo, planao, y dice aquí, Cristo, jode, eipen, blépete, blépete, es el imperativo de plepo, que es mirar, entonces, dice, mirad, un llamado a la atención, blépete, me planestete, mirad, que no os extraviéis, que no seáis extraviados, está, está en pasivo, ¿no? aquí está la, la famosa letra zeta, mirad, que no seáis extraviados, del verbo planao, que es precisamente eso, extraviar, aquí es que no seáis extraviados, que traduce muy bien acá, mirad, no os dejéis engañar, como dice el latín, vamos a mirar el latín, que aquí lo tenemos, videte, ne seducamini, es decir, mirad, que no seáis seducidos, que no seáis engañados, ¿no? ne seducamini, me planestete, poloi gar, eleusontai, epitoonomatimu, legontes, poloi, muchos, muchos, pues, eleusontai, del verbo erjomai, muchos vendrán, epitoonomatimu, muchos vendrán, epitoonomatimu, muchos vendrán en mi nombre, onomati viene de onoma, entonces, bueno, eso es la, eso es lo que significa el nombre, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, egoimi, yo soy, observemos que la palabra egoimi, en este, o la expresión egoimi, en este contexto, pues, no deja dudas, egoimi quiere decir, egoimi quiere decir, yo soy, ¿cierto? entendiéndose como yo soy el Cristo, o yo soy el Mesías, pero, egoimi, es una expresión que, para los oyentes de la época, tiene un sabor divino, porque recordemos que en Éxodo capítulo 3, le dice, le dice Dios a Moisés, yo soy, yo soy, me envía a vosotros, porque Moisés le pregunta a Dios, si, si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿qué les tengo que decir? Y entonces, ellos le dicen, mira, pues, lo que les tienes que decir, es que, yo soy, me envía a vosotros, entonces, egoimi, es, es un poco tomar el atributo divino, ¿no? Entonces, advierte Cristo, es decir, muchos vendrán alegando, ser como Dios, o ser de origen divino, podríamos traducir, no es solamente diciendo, yo soy, en el sentido, yo soy el Cristo, sino que ya dije, eso tiene una, una connotación divina, y también dirán, jokairós, engiquen, engitzo, engitzo significa, acercar, o estar cerca, o aproximarse, entonces, jokairós, engiquen, quiere decir, el fin se ha acercado, está en oristo, el fin se ha acercado, me poriuzete, o piso autón, advierte Cristo, poriuzete, el verbo, poriuzete, significa caminar, o ir, entonces, me poriuzete, no vayáis, no caminéis, o piso autón, detrás de ellos, o piso, es una preposición, que significa detrás, y autón, está en genitivo, porque, lo reclama como régimen, la preposición, o piso, entonces, Cristo advierte, no os dejéis extraviar, habrá mucha gente, que alegue un origen divino, así entiendo yo, esto de ego y mí, que alegará, vendrán en mi nombre, alegando un origen divino, diciendo, el tiempo está cerca, cierto, obsérvese, kairos, la palabra kairos, es una de las dos palabras griegas, para indicar tiempo, pero kairos, tiene un carácter más cualitativo, mientras que cronos, tiene un carácter más, cuantitativo, entonces, cuando se dice aquí, kairos, pues la palabra kairos, está indicando eso, está indicando, un tiempo, en sentido, llamémoslo así, cualitativo, es decir, un tiempo especial, la palabra kairos, corresponde a lo que en español, decimos, por ejemplo, mire, qué tiempos aquellos, cuando decimos tiempos aquellos, no nos referimos, a un número de meses, sino, nos referimos, a la calidad de ese tiempo, o cuando decimos, qué tiempo tan duro, ese es el sentido de kairos, es una calificación cualitativa, y dice Cristo, kairos en guiken, que es la expresión que utilizarán los suplantadores, los impostores, es el tiempo, es decir, ese tiempo final, ese tiempo decisivo, ese tiempo de juicio, en guiken, se ha acercado, está cerca, me por e usted, es la advertencia de Cristo, me por e usted, yo piso autón, no vayáis detrás de ellos, no le sigáis, muy bien, entonces, esa es la primera gran advertencia, que vendrá mucha gente, hay una abundancia de impostores, que se presentan, como mandados por Dios, o de origen divino, y que traen un lenguaje, un lenguaje, llamémoslo, como lo llamamos, un lenguaje apocalíptico, un lenguaje trágico, y aquí es donde empieza la paradoja, que lo que Cristo describe, realmente es espantoso, es muy fuerte, muy muy fuerte, pero a la vez, lo dice Cristo, para que tengamos esperanza, para que tengamos, una convicción de serenidad, y de esperanza, Jotan de, cuando, Jotan es cuando, Jotan de, acúse te, polemos, cae a catastasías, me, me ptoe cete, entonces vamos por partes, acú, acúse te, es acúo, es escuchar, cuando escuchéis, polemos, polemos, polemos está en plural, en acusativo ahí, polemos, ¿qué es? pues polemos, de ahí viene la palabra polémica, es controversia, es lucha, es batalla, guerra, se puede traducir también, polemos es eso, ¿no? de hecho, un nombre de guerrero por excelencia es ese, no polemos, ese es el guerrero, entonces Jotan de, acúse te, cuando oigáis, guerras, cae a catastasías, a catastasía, es, es, es el subvertir, ¿no? Es el subvertir, es, es la subversión, es el cambiar, cambiar el orden de las cosas, es decir, cuando todo parezca, cuando todo parezca cambiado, revuelto, dice aquí, cuando escuchéis guerras y revoluciones, traduce acá, pero, pero tal vez la palabra revolución en el castellano actual, por lo menos en Latinoamérica, no es una palabra suficientemente descriptiva, porque acatastasía significa una subversión, es decir, un cambio que le da la vuelta a las cosas, en latín, vamos a ver qué encontramos en latín, en el versículo nueve, dice, cumautem audieritis prelia, ahí están las peleas, sediciones, sediciones, es, es eso, ¿no? Como, como esa, ese, ese cambio radical de la sociedad, la advertencia de Cristo, mepto e cete, to, 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 no, no sabe uno cómo pronunciar, no es, porque hay una pi y una tau, to, toeo es el verbo que indica tener pánico, es, es más fuerte que fobeo, que es temer, pero toeo es, es, como ahora algunos utilizan el verbo paniquearse, llenarse de pánico, llenarse de terror, podríamos traducir por aterrorizarse, y por eso aquí dice, no os aterréis, aterrorizarse, mepto e cete, no os aterroricéis, no os aterréis, deigar tauta genesta y proton, deig, un verbo que nos encontramos varias veces, en la sagrada escritura, y que no tiene traducción directa, deig es lo que tiene que ser, es lo que es necesario, pues es necesario, aquí está la, la partícula gar, la conjunción gar, que introduce una explicación, deigar, que al traducirlo invertimos el orden gar, deig, o sea sería, pues es necesario, tauta genesta, y es necesario que estas cosas sucedan, proton, estas cosas tienen que suceder primero, aluc euceos totelos, pero, no de inmediato el final, el final no es inmediato, euceos es, es inmediatamente, es una, es una expresión, un adverbio, temporal, que indica lo que sucede así, de inmediato, inmediatamente después, aluc euceos, totelos, totelos, el, el, el final, telos es el final, entonces, nos está diciendo Cristo, ¿por qué nos advierte Cristo de esto? Porque, muy probablemente, los impostores de Cristo, van a utilizar, las guerras, las sediciones, que dice en latín, las revoluciones, las subversiones, es decir, los cambios sociales drásticos, tal vez esa sería, la traducción, con la que yo me quedaría, de acatastasía, muchos van a utilizar, las guerras, y los cambios sociales drásticos, para producir terror, por eso dice, mepto e cete, para producir terror, y él dice, no os aterréis, pues estas cosas, tienen que suceder primero, pero no inmediatamente, el final, no viene inmediatamente, no es el final, inmediatamente, el verbo ser, que aparece acá, al fin, no es inmediato, ese verbo ser, no está en griego, pero la construcción, la construcción, nos deja, digamos, nos deja sin duda, no queda duda, de cuál es el, el sentido, con el que, con el que se está planteando, con el que se está afirmando esto, entonces, contrastemos lo que dice Cristo, vendrán impostores, y habrá guerras, y un cambio drástico, de las cosas, ¿qué nos indica esto? pues esto nos está indicando, esto nos está indicando, que, este será el lenguaje, de los impostores, el lenguaje del terror, esto es muy importante, creo yo, el lenguaje del terror, es el lenguaje, de los impostores, mientras tanto Cristo dice aquí, mientras tanto Cristo ha dicho aquí, no os dejéis extraviar, no lo sigáis, y después dice, no os aterréis, como quien dice, no se dejen aterrar, y ¿qué dicen? Tote elegen autois, entonces, les dijo, egercesetai ethnos, epehnos, caibasileia, epibasileien, entonces, les dijo, tote es entonces, elegen autois, les dijo, egercesetai, egeiro es levantarse, pero egeiro también es despertarse, como de un sopor, o del sueño natural, egeiro, levantarse, despertarse, entonces, habrá como un levantamiento, habrá como un despertar, de pueblo contra pueblo, y yo creo que es interesante, esta idea del despertarse, porque la idea del despertarse, nos hace entender, que de alguna manera, hay muchos odios, hay muchos resentimientos, hay muchas cuentas pendientes, muchas, muchas cuentas pendientes, y esas cuentas pendientes, son las que, de alguna manera, resucitan en algún momento, sin pretender ser yo mismo, una persona trágica, no se trata aquí, de ponerle tragedia al asunto, observemos que, que de hecho, eso está sucediendo, en nuestra época, todo este movimiento, woke, que, 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 que está, está indicando, eso, awaken, es, es despertarse, en inglés, y woke, que es una, como una especie, de conjugación irregular, pues es el, es el despertar, es el despertar, y es muy interesante, porque egeiro, está indicando eso, ese levantarse, ese despertarse, y, y, y eso que quiere decir, que hay muchas rabias, que hay muchos odios, que hay muchas cuentas pendientes, que están como dormidas, pero al final de los tiempos, todas esas, todas esas cuentas pendientes, todo eso que estaba, en una supuesta tranquilidad, se levanta con fuerza, se levanta con rabia, se levanta con odio, y, y eso es lo que nos está indicando Cristo, y, y también es interesante notar aquí, que dice, ethnos, e, ethnos, es decir, pueblo, usualmente se, 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 se traduce como pueblo, contra pueblo, pero la verdad es que ethnos, también significa una raza, una raza, en el sentido de, de, de aquellos que comparten un origen común, y de nuevo, pues, yo creo que esto es interesante, porque, porque vemos que uno de los componentes, por ejemplo, en nuestra época, de ese famoso movimiento woke, es, es el, es el, el elemento racial, ¿no? Vamos a despertar las razas, eh, aquí, por ejemplo, en mi país, la, la señora vicepresidenta, eh, vicepresidente, la señora Francia Márquez, ella está diciendo, eh, hay que hacer una especie de, de pagos históricos, una especie de resarcimiento histórico, por todo el daño que nosotros hemos sufrido, como raza, refiriéndose a indígenas, refiriéndose a, a, a los afrodescendientes, a los morenos, a los negros, ¿no? Entonces, pues, pues esto es interesante, y a mí me parece que, me parece que el elemento racial, no hay que quitarlo de esto, porque estos pueblos de la antigüedad, eran muy pendientes, de, de la cuestión genealógica, y de la cuestión de raza, ¿no? El pueblo, el pueblo como, como uno, como aquella comunidad que tiene un origen común. Entonces, dice Cristo, entonces, les dijo, se levantará, una raza contra otra, o un pueblo contra otro, un reino contra otro, ¿cierto? Se levantará de sus sueños, se levantará del sopor, un pueblo contra otro, una raza contra otra, un reino contra otro. Y siguen las descripciones que tienen que ver con la naturaleza. ¿Qué más va a suceder? Seismoi, te megaloi, cae catá topus limoi, cailoimoi, perdón, limoi, cailoimoi, esontae. El verbo es esontae. El verbo imi, que está indicando, ser, estar, haber. Entonces, el verbo es habrá. Habrá, seismoi, de donde viene el sismógrafo, un sismo, un sismo que es una sacudida, una sacudida. En sí mismo, la palabra seismos, lo que quiere decir es una sacudida, pero, pues, usualmente, se entiende como una sacudida de tierra, es decir, como un terremoto, por eso traducen aquí, terremoto. En latín, ese versículo once, ¿cómo lo encontramos? Dice, et terremotus mani, et perloca fames, et pestilencia erunt. Habrá, ¿cierto? Habrá sacudimientos, o sea, terremotos, grandes, megaloi, cae catá topus, y, según lugares, topus, lugar, y, y, según lugares, limoi, cailoimoi. Es evidente la, la asonancia, que se produce ahí, ¿no? Limoi, cailoimoi. Limoi significa hambrunas, limos es hambruna, loimos quiere decir peste, y, y en griego, pues, se presenta esa especie de, esa especie de consonancia, ¿no? Limoi, cailoimoi, hambres y pestes, eso, enta y habrá. Fovetra, fovetra, fovetron, quiere decir, una señal terrorífica, es decir, algo que causa mucho miedo. Pero, fovetran, teikai, apuranú, semeya, megala, este, y habrá, señales, inmensas, señales grandes, de los cielos, y, y, y cosas terroríficas. Habrá cosas espantosas, y grandes señales en el cielo. Realmente, pues, es algo muy fuerte, todo lo que se describe aquí. Y, sin embargo, nos advierte Cristo, antes de esto, pro de tuton, panton, antes de todo esto, epivalusin, efimas, tas geiras, tas geiras, geiras, son las manos, geirai, las manos. Entonces, epivalusin, efimas, tas geiras, quiere decir, a ver, epivalo, balo es arrojar, epivalo es echar con fuerza por encima, ¿no? Caer con fuerza. Literalmente, es echarán mano, de ahí viene, pues, la expresión, ¿no? Echarán mano, o echarán las manos, efimas, sobre vosotros. Y, y dice aquí, tas geiras autón, pues, son las manos de ellos, ¿no? Sus manos. Es algo así como, echarán sus manos sobre vosotros, caidioksusin, que es el verbo para indicar la, la persecución, dioco, dioco es, 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 es como hacer huir, ¿cierto? Y, y por eso, pues, se utiliza para indicar la persecución, pero está en futuro, y, os perseguirán, caidioksusin, paradidontes, paradidomi, significa, viene de didomi, que es dar, paradidomi es, 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 es entregar, tiene el sentido de, de traicionar, el sentido de, de entregar, por ejemplo, para referirse al, al traidor, a Lucas, a Judas, perdón, a Judas Iscariote, es aquel que entrega, aquel que entrega, entonces, es el que traiciona, en el versículo doce, veamos, que tenemos aquí en el latín, dice, sed, ante et omnia, inichen bovis manusúas, o sea, pondrán encima, sus manos, et persecuentur tradentes, y os perseguirán tradentes, si, si ves, entregándoos, pero es el entregar, de traicionar, en sinagogas, et custodias, entonces, en las sinagogas, estas sinagogas, sinagogas, caifilacas, sinagogas, lo tenemos en ese verde esmeralda, que es el color que reservamos, para indicar, es el color que reservamos, para indicar, las palabras que corresponden, a lugares, ¿no? a lugares, o a, o propiamente, a los, a las costumbres, de aquel tiempo, sinagogas, es el lugar de congregación, de los judíos, caifilacas, filaque, filaque, es, es, es la guarda, o la custodia, traduce en latín, y usualmente, se entiende como, como la cárcel, es decir, poner bajo custodia, pues es realmente encarcelar, apogo, apago menos, apago menos, entonces, ¿esto qué es? apago es, es conducir, ap, apó, hago, apó, hago, hago, es, 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 como se lleva al ganado, como se conduce al ganado, entonces, apago menos, es conduciendo, epivacileis, a los reyes, caigegemonas, hegemón, es el que tiene poder, en una región, típicamente, el gobernador, pero en todo caso, es una persona, que tiene poder, podríamos ya decir, poder civil, ¿no? De ahí viene la, la hegemonía, hegemonía, que es, pues es aquello, que es el, el poder, poder absoluto, que se tiene en alguna parte, ¿no? poder hegemónico, es un poder completo, entonces, hegemonas, son aquellos, los gobernadores, o son los que tienen el poder, os entregarán, a las sinagogas, y a las cárceles, os conducirán, a los reyes, y a los gobernadores, hegemon, hegemon, tú, o no matos, o mu, hegemon, es un adverbio, que significa, por causa de, por causa de, tú, o no matos, hegemon, pide genitivo, a causa de, mi nombre, hombre, entonces, el orden, de los acontecimientos, ¿cuál es? Que primero, vendrá la persecución, a las personas, porque dice, pro de tuton panton, antes de todas estas cosas, es decir, antes de las grandes guerras, antes de las grandes señales, astronómicas, y en la naturaleza, antes de todo eso, lo primero, primero que vamos a encontrarnos, es la persecución, esa es, es la persecución, y esa persecución, pues está indicando, que, que ya viene ese tiempo final, una gran persecución, y un llevar, a los, fieles a Cristo, a los discípulos de Cristo, a que sean entregados, a las sinagogas, a que sean puestos en custodia, a que sean llevados, ante reyes y gobernadores, pero eso tiene, un aspecto, importante, apobay, ¿no? Apobay, ¿no? que es algo así como, como, como suceder, apobesetai, entonces, aquí traduce, esto será para vosotros, entonces, catabasis es descenso, anabasis es ascenso, apobay, ¿no? Es algo así como, como lo que se, lo que se hace, lo que se dispone, a partir de, de una determinada decisión, como, como excluyendo, entonces, es, es como, como, como el fruto de algo, como el fruto de una decisión, lo que va a salir de ahí, entonces, no es tan fácil de traducir, me da curiosidad, que, que dice el latín al respecto, entonces, miremos aquí, el versículo 13, continget, continget, si sucederá, ¿no? Apobesetai, será para vosotros, es martyrión, para testimonio, para dar testimonio, martyrión es, es testimonio, cete un entaiscardiais, gimón, advierte Cristo, entonces, fíjate, el orden es, persecución, juicio, testimonio solemne, y después de eso, entonces vienen, los grandes acontecimientos, guerras entre razas, guerras entre pueblos, guerras entre reinos, señales en, en la tierra, como los terremotos, señales terroríficas, que vendrán del cielo, todo eso, y sin embargo, mira lo que nos trae, el versículo 14, cete, que es un imperativo, del verbo tícemi, tícemi, es lo que uno pone, lo que uno sitúa, en un determinado lugar, lo que uno establece, entonces dice Cristo, cete un entaiscardiais, y simón, es algo así como, establecer, en vuestros corazones, que aquí traduce, en vuestro corazón, bueno, sí, en vuestros corazones, me promeletan, promeletan, promeletao, es preparar, preparar, es algo así como, organizar por adelantado, promeletan, entonces, estableced, en vuestros corazones, no, preparar, no preparar, apologecenai, apolo, apologeomai, es, defenderse, defenderse, ¿de dónde viene apologeomai? viene de apologos, es como la palabra, que se dispone, de un modo razonado, es como el dar cuenta, de algo, y la palabra apología, es algo así como, dar cuenta, de uno mismo, y por consiguiente, y por consiguiente, pues viene a significar, algo así como, defenderse, entonces, dice aquí, fijado en vuestros corazones, o estableced, en vuestros corazones, no, no que, está, está en infinitivo, promeletan, no, preparar, apologe, apologecenai, no prepararse, no prepararos, para hacer una defensa, porque resulta, que está también, en infinitivo, son dos infinitivos, o sea, que literalmente, es, hacer el propósito, o estableced, en vuestra mente, estableced, en vuestros corazones, no, preparar, para defenderos, no prepararos, para defenderos, sería más o menos, la traducción respectiva, en latín, ese versículo, el versículo 14, lo tenemos aquí, que dice, ponite ergo, incórdibus vestris, non premeditari, quemat modo, respondeatis, ese quemat modum, pues no aparece propiamente, en, en el griego, pero, pero bueno, está, está dando el mismo sentido, el, el sentido claramente, con esos, con este doble infinitivo, es, no preparar, la defensa, no preparar, defenderos, ese, ese es el sentido, entonces, aquí viene la gran paradoja, ¿cómo es eso, de que viene un tiempo terrible, de persecución, de cárcel, de testimonio solemne, entre reyes y gobernadores, y sin embargo dice, no defenderse, no prepares tu defensa, ¿por qué? y la gran respuesta es, porque yo te voy a defender, yo te voy a defender, en el fondo, el gran mensaje, de todo este evangelio, está en nuestros versículos, 14 y 15, me parece a mí, si vienen cosas terribles, pero no prepares tu defensa, porque yo seré tu defensa, en efecto, leemos, en el versículo 15, dice, ego gar, dos o jimin, pues yo, dos o, en futuro, jimin, a vosotros, pues yo os daré, stoma, stoma, literalmente, stoma, stoma, esto significa, boca, boca, entonces, yo os daré, boca, kai sofían, ¿cierto? jeud, dinesontai, entonces, vamos por partes, yo os daré, boca, aquí traducen por elocuencia, y miremos de nuevo el latín, siempre es interesante ver el latín, dice el 15, ego, enim, davo, bovis, os, et sapientiam, pues yo os daré, boca, y sabiduría, cui non poterum resistere, vel contradicere, omnes adversari, y vestere, a la que no podrán responder, entonces, yo les daré, boca, y sabiduría, a la que no podrán, dunesontai, antistenai, e, anteipein, a la que no podrán, antistenai, del verbo, antistemi, es, sostenerse, en resistencia, viene de, antistemi, entonces, antistemi es, 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 es ponerse, cierto, pero antistemi es ponerse en oposición, al que no podrán ponerse en oposición, e, anteipein, anteipein, viene de antilego, antilego, es contradecir, entonces, no podrán oponerse, ni podrán resistir, japantes, japantes, oi antikeimon, e antikeimen oihmin, japantes significa todos, pero de una manera radical, todos y cada uno, todos y cada uno, antikeimen oihmin, antikeimai, significa ponerse en guerra, o ponerse en oposición, o sea, ser un adversario, entonces, yo os daré, boca, y sabiduría, y, a la que no podrán oponerse, ni resistir, a la que no podrán resistir, ni contradecir, ninguno, de vuestros adversarios, entonces, el mensaje es, ¿por qué no me debo asustar? porque él me va a defender, porque él me va a defender, porque él me va a defender, porque no debe llenarme de terror, que haya guerras, que haya revoluciones, que haya subversión, porque eso no debe llenarme de terror, por el versículo 15, porque él me va a defender, porque él me va a dar la boca, y la sabiduría, a la que no podrán resistir, a la que no podrán oponerse, ni contradecir los adversarios, y luego sigue con las advertencias, de lo que va a pasar, como quien dice, no te fíes de nadie más, paradoceseste, del mismo verbo paradidomi, pero aquí en pasivo, entonces, seréis entregados, en el sentido de traicionados, seréis entregados, kai, incluso, es el sentido del kai aquí, kai, hypogoneon, kai adelfon, hypogoneon, goneon, goneus, significa, un papá o mamá, es decir, lo que en, lo que en inglés llaman parents, es decir, el papá o la mamá, por vuestros propios padres, o sea, papá o mamá, vas a ser entregado, por tus papás, por tu mamá, por tus hermanos, kai adelfon, kai sinengon, kai singenon, perdón, kai singenon, y tus parientes, kai filon, y tus amigos, ¿qué está indicando Cristo con esto? Al advertirnos que no preparemos la defensa, nos está diciendo, no te fíes demasiado, tu propia astucia, tu propia inteligencia, y ahora nos está diciendo, no te fíes demasiado, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos, ni de tus parientes, ni de tus amigos, kai sanatoso sin eximon, dice aquí, de vosotros, eximon, de entre vosotros, sanatoso sin, entregarán a la muerte, enviarán a la muerte, condenarán a muerte, impresionante, sanatoso es eso, es entregar a la muerte, es condenar a muerte, pero hay un detalle muy importante, entre el verbo sanatoso, sanatoso, y el verbo apolimi, porque sanatoso, es entregar a la muerte, condenar a muerte, mientras que apolimi, que va a aparecer, en el siguiente versículo, nos está indicando, la destrucción, y Cristo distingue muy bien, en más de una ocasión, distingue entre morir, que es en este caso, o ser entregado a la muerte, que es lo propio de sanatoso, y lo que es apolimi, que significa ser destruido, entonces, nos está enseñando Cristo, no te fíes de tu cabeza, no te fíes de tu conocimiento, no te fíes de tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus parientes, tus amigos, el mensaje es, en los tiempos, espantosos de tribulación, fíate únicamente de mí, y de lo que yo voy a hacer por ti, ese es el sentido fundamental, que hay ese es fe, una especie de futuro pasivo, y seréis, y es este, misumen hoy, el verbo miseo, miseo es el verbo de odiar, por eso, un misántropo es el que odia a la humanidad, la misoginia es algo así como, odiar a las mujeres, y seréis odiados, hipopanton, diato onomamus, onomamu, y seréis odiados, hipopanton, de parte de todos, de todos, diato onomamu, antes había dicho, por causa, cierto, aquí lo tenemos, había dicho, por causa, geneken, tu onomatusmu, a causa de mi nombre, aquí dice, utiliza otra preposición, la preposición dia, que es también una preposición explicativa en este contexto, diato onomamu, a causa de mi nombre, y fíjate lo que dice, kai thrix, thrix, ¿qué es? Un cabello, thrix, kai thrix, ecteskefaleshimon, un cabello, de vuestras cabezas, u me apoletai, la doble negación, que es una negación enfática, en este contexto griego, u me apoletai, no, de ninguna manera, apoletai, de ninguna manera, perecerá, aquí se utilizan, dos verbos en español, matar, y perecer, los verbos correspondientes, en griego, son zanato, que es, condenar a muerte, llevar a la muerte, conducir a la muerte, y apoletai, que, que es de, del verbo apoliumi, el verbo apoliumi es, es destruir completamente, arruinar del todo, entonces, hay una diferencia, entre morir, y perecer, en eso no se nota, en castellano, en griego se nota, entre zanato, que es, conducir a la muerte, y, apoliumi, que es, destruir, realmente, en vez de perecer, habría que decir, pero no será destruido, pero no será destruido, destruido, definitivamente, porque ese es el sentido de apoliumi, pero no será destruido, ni un cabello, de vuestra cabeza, vamos a ver comparando los versículos 16 y 18, si esa, si eso se conserva en latín, dice, trademini autem, et aparentibus, et fratribus, et cuñatis, et amichis, et morte aficient, ex bovis, fíjate lo que dice, morte aficient, traerán muerte, ¿cierto? et ex bovis, morte aficient, es decir, de entre vosotros, traerán muerte, algunos traerán muerte, pero fíjate lo que dice acá, el morte aficient, y luego te dice, et capillus, de capite vestro, non perivit, entonces, hace la diferencia como entre morir y perecer, pero es que yo creo que, en el castellano actual, perecer, es un verbo que, prácticamente, es incluso más suave que morir, es un poco más, que diríamos, como diplomático, más suave, ¿no? en cambio, apolimí, es un verbo, muy fuerte, significa ser devastado, ser destruido, entonces, lo que está diciendo Cristo es, es posible que te lleven incluso a la muerte, que te lleven a la muerte es posible, pero que te destruyan, no van a poder destruirte, ¿por qué no van a poder destruirte? Porque yo voy a estar contigo, y lo que tú tienes que hacer, es resistir, lo que tú tienes que hacer, es perseverar, y eso es lo que nos dice, eso es exactamente lo que nos dice, aquí, en esta, en el último versículo, de este, de este pasaje, e hipomene, e hipomene, perdón, e hipomene, gimón, ese e hipomene, está en un dativo, que corresponde, a un complemento circunstancial, que es lo que está diciendo, hipomene, hipomone, es la paciencia, es el resistir, perseverando, yo creo, que hipomene, equivale, hipomene, equivale realmente, a lo que nosotros llamamos, hoy, la resiliencia, hipomene, es la resiliencia, pero la resiliencia, es como la capacidad, de levantarse, después del golpe, aquí es más, como el resistir, es el aguantar, en medio, del obstáculo, que permanece, en medio de la batalla, que sigue, entonces, por eso a veces, hipomone, se traduce por paciencia, por resistencia, aquí lo traducen, por perseverancia, pero es el perseverar sufriendo, ¿no? El perseverar sufriendo, el hipomone, con la perseverancia, en el sufrimiento, con vuestra, yo traduciría así, con vuestra perseverancia, pero yo agregaría, con vuestra perseverancia, en el sufrimiento, porque no es simplemente, aguantar, si no es aguantar, cuando uno es atacado, con vuestra perseverancia, en el sufrimiento, quiere decir ganar, por ejemplo, para ganar riquezas, entonces, ganaréis, literalmente, es ganaréis, ¿no? No dice salvar, no me gusta esta expresión aquí, este salvar, porque el verbo salvar, sotso, en griego, prácticamente, se reserva para Cristo, no es que nosotros salvemos, no es que nosotros salvemos, nuestras almas, que es lo que aparece ahí, sino más bien, lo que se está indicando, lo que se está diciendo con esto, es que con nuestra perseverancia, en el sufrimiento, ganaremos, nuestras almas, como el que, como el que se gana, una riqueza, ganaremos nuestras almas, yo creo que es de destacar, porque todo hay que decirlo, hay que destacar, que la traducción contemporánea, de Reina Valera, que es una traducción protestante, pero bueno, la Biblia protestante, es incompleta, le faltan libros, pero, pero hay que destacar, que en la, en la, en la Biblia protestante, en la Biblia de Reina Valera, se dice, literalmente, tengan paciencia, que así ganarán sus almas, paciencia, para mí, la mejor traducción de Hipomoné, es, perseverancia en el sufrimiento, tengan perseverancia, en el sufrimiento, que así ganarán sus almas, repito, la expresión de salvar, salvar, está en la Biblia, prácticamente reservado, para Cristo, que es el, que es el salvador, entonces, miremos ese último, versículo dice, en paciencia, vestra, posidevitis, ánimas vestras, posidevitis, como se posee, una ganancia, impaciencia, cierto, en el padecer, paciencia, viene en latín, de patior, que es, que es padecer, impaciencia, en el padecer, en el perseverar, en el sufrimiento, sigo insistiendo, que esa es la mejor traducción, perseverando en el sufrimiento, perseverando en vuestro sufrimiento, ganaréis vuestras almas, bueno, el sentido general, yo creo que está bastante claro, el sentido general, cuál es, pues el sentido general, es que vienen cosas terribles, que no nos debemos dejar asustar, intimidar, aterrorizar, que el lenguaje, de los impostores, siempre será crearnos pánico, y que nosotros, en esas circunstancias, ni debemos creerles, a los impostores, no debemos creerles, a los que nos llenan, de pánico, pero tampoco tenemos, que fiarnos demasiado, de nosotros mismos, ni de nuestra cabeza, ni tenemos que fiarnos, de la gente, porque el odio, y las traiciones, van a abundar, fiarnos de quien, de Cristo, que es el que salva, y saber que a través, de la perseverancia, en el sufrimiento, podremos ganar, nuestras almas, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.